Buenos días, vecinos y vecinas. Nuevamente, como ayer comentamos cuando dijimos en el vídeo comunicado de ayer que si en nuestro pueblo, en Campillo, se superaba la proporción que la propia autoridad sanitaria establecido como un límite en el cual ya hay que empezar a tomar medidas. Ayer comentamos que en el momento que superamos esa barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes, pues había que empezar a tomar algunas medidas que ayer hicimos un adelanto pero que no se concretaron. Dijimos que concretamente nos comprometimos a que en el momento en que ocurriera eso, pues íbamos a hablar ya de las medidas concretas que se van a adoptar, siempre teniendo en cuenta que nosotros, el ayuntamiento o los ayuntamientos, podemos adoptar medidas que son de nuestra competencia. No podemos interferir en competencias que son de otras Administraciones como la propia Administración autonómica o incluso la Administración estatal. En este caso, en el mismo día de ayer, cosa que esperábamos, ya se superó esa barrera de los 500 casos por 100.000 habitantes. De manera que hoy estamos en los 568 casos por cada 100.000 habitantes y, bueno, estamos esperando la actualización de datos que probablemente sea que esa cifra aumente por la tendencia que se está produciendo en otros municipios que siempre que se ha superado esta barrera la tendencia es a seguir creciendo. Por tanto, ya eso nos preocupa y obliga a tomar desde la responsabilidad que tenemos de gobierno, en este caso del municipio de Campillo, pues tomar algunas medidas concretas, insisto, siempre dentro de nuestra competencia. Quiero aclarar el dato importante porque el hecho de que se diga que estamos en 568 casos por cada 100.000 habitantes no significa que en Campillos haya 568 casos. Eso es importante aclararlo. Sino que cuando superamos la barrera de los 43 casos ya hemos superado la proporción de los 500 casos por cada 100.000 habitantes. Por tanto, ahora mismo, como estamos en 48 casos a 14 días y en 23 a 7 días, al haber superado esa barrera de los 43 en los 14 días, puesto que estamos en 48, ya hemos sobrepasado esa barrera que es desagradable el pensar que podíamos superarla y ya la hemos superado. Por tanto, ya digo, en los 14 días los datos que tenemos es que tenemos 48 casos en los 14 días hacia atrás y en la última semana 23. Si tenemos en cuenta los datos que habíamos tenido, que habíamos dicho el propio viernes, que teníamos 23 casos en los últimos 14 días y 12 en los últimos siete, vemos que esto va en una progresión de aumentar. Por tanto, eso. Aclarado, importante, que a día de hoy, en los últimos 14 días, 48 casos y en la última semana 23. Y que cuando se supera, con nuestra cifra de población, cuando se superan los 43 casos, ya estamos, en los últimos 14 días, ya estamos superando la barrera de los 500 casos por cada 100.000 habitantes y entonces ya la autoridad sanitaria nos recomienda que empecemos a tomar medidas. Dicho esto, por eso hoy, concretamente, y ayer anunciamos algunas de las medidas, pero hoy ya anunciamos medidas que van a entrar en vigor hoy mismo y que tendrán una vigencia hasta el día 4 de noviembre, es decir, 15 días. Y medidas que se van a decretar y que tienen como vigencia, inicio de vigencia hoy. Una de ellas es la suspensión del mercadillo municipal. Como se ha dicho, por un periodo de 15 días, durante los martes que correspondan a este periodo, no va a haber mercadillo municipal con el objetivo fundamental de no generar aglomeraciones de personal, de personas en espacios públicos de competencia municipal. El ayuntamiento sí que tiene la competencia municipal. Otra medida que también adelantábamos ayer y que, bueno, que genera cierto debate público, pero que es bajo nuestra competencia, es de nuestra responsabilidad evitar situaciones de riesgo, es que desde hoy, en los próximos 15 días, van a quedar suspendidas todas las terrazas de los bares y pubs del municipio. De manera que, en este caso, los pubs que están ahora mismo abiertos solamente con terrazas, a partir de ahora no podrán abrir durante estos 15 días. Y los bares, en concreto, los bares de comida, de gastronomía, van a tener limitadas los que tengan terrazas en vía pública. La terraza quedará suspendida, de manera que su actividad, puesto que no tenemos competencia en horario y en otro tipo de cuestiones como cierres y demás, su actividad quedará reducida a las normas que hay hoy día vigentes de la Junta de Andalucía con respecto a los bares, que es que el servicio en barra está prohibido, no se puede servir en barra. En el interior de los bares y los restaurantes solamente se podrá servir en mesa, no puede haber personas de pie y hay que respetar el aforo vigente, que es del 60%. Eso, a partir de hoy, lo vamos a vigilar con la policía, porque tenemos constancia de que hay establecimientos, de que hay bares en concreto, que no están cumpliendo estas medidas y, por tanto, es nuestra responsabilidad, nuestra obligación, que la actividad se haga con responsabilidad. Ya tenemos en cuenta que el hecho, lo decía ayer, que el hecho de que entremos en un bar, cuando existe la obligatoriedad de que llevemos la mascarilla siempre que no se pueda cumplir la instancia de seguridad y en estos espacios no se puede cumplir, tanto en terrazas como en el interior, y ya parece que tenemos una patente de corso para no llevar la mascarilla dentro de un bar o en una terraza. Por tanto, eso no es así. La obligatoriedad existe dentro y fuera del establecimiento. En este caso, como de alguna manera es imposible controlarlo, la mejor forma de evitar riesgo, en este caso, dentro de nuestra competencia, ya lo he comentado, es la suspensión de la licencia de terraza, tanto a pubs como a los bares y restaurantes, durante quince días. Insisto en que, a partir de ahora, en estos quince días, la actividad de los bares se limitará al interior, con esas condiciones que he dicho, prohibición de servicio en barra, solamente se puede servir en mesa, sentado y, por otro lado, con un aforo del 60%, que es lo que tiene establecido la normativa de la Junta de Andalucía. Por otro lado, también, con respecto al tema del deporte, se va a decretar que en las instalaciones públicas la competición federada se celebre sin público. No podemos entrar en suspender los partidos y cerrar las instalaciones, puesto que es algo que viene establecido por las propias federaciones, pero sí vamos a decretar que las competencias deportivas, a nivel federativo, de todos los equipos que juegan en nuestro municipio, sean sin presencia de público. Serán solamente jugadores y personal directivo, entrenador que venga, pero sin presencia de público. Por otro lado, también va a quedar suspendido esa especie de acuerdo que se llegó con las bandas de nuestro municipio para que pudieran ensayar en los espacios públicos y instalaciones públicas. Entonces, durante quince días también va a quedar suspendido ese acuerdo y, en este caso, las bandas no van a poder ensayar en el espacio público, que concretamente se acordó con ellos que iban a poder hacerlo. En este caso, si una banda tiene un espacio privado en el que quiere ensayar, nosotros ahí no podemos entrar, pero sí le podemos decir que tenemos que verar por el cumplimiento de que hoy por hoy, con la orden de 1 de septiembre, los grupos, las clases grupales, el número máximo de personas que puede haber son quince personas. Por tanto, eso sí que tenemos que controlarlo. Por tanto, otra medida que queda en suspensión, que es la del ensayo de las bandas. Por otro lado, como ya se dijo anteriormente, se estaba trabajando sobre un protocolo de cesión de espacios públicos y ese protocolo ahora mismo queda en stand-by, no se va a prestar ningún sitio público para reuniones de asociaciones y otros colectivos, con el objetivo también de evitar situaciones de riesgo. También recordar que continúan cerrados los espacios públicos que aún no se han abierto durante todo el verano incluso, que son los parques infantiles, que son los parques públicos como el Calvario en concreto y las pistas deportivas de barrio, incluso la pista del skatepark. Todos estos espacios están cerrados. Por tanto, estas son las medidas que son, digamos, aplicables ya y aplicadas y decretadas por parte del Ayuntamiento para que se cumplan a partir de hoy durante quince días. Y, por otro lado, centramos también en un capítulo muy pequeño, pero importante o no menos importante, de recomendaciones. Una de ellas es con respecto al tema del tanatorio, que ya hemos hablado incluso con la empresa que lo gestiona y recomendamos, hemos recomendado a ellos, puesto que ellos también se rigen por una normativa autonómica y nosotros no tenemos competencia para restringir lo que dice la normativa andaluza, pero sí hemos hablado con ellos y recomendamos y aconsejamos, no solamente a ellos, sino también a la propia ciudadanía, que se disminuyan los aforos en los velatorios. En este caso, proponemos y recomendamos encarecidamente y rogamos, puesto que la situación es muy complicada, la que estamos empezando a vivir en el municipio, que los velatorios se restrinjan a cinco personas por sala, de manera que no haya velatorios multitudinarios en el tanatorio municipal. Y también algo que pedimos y rogamos encarecidamente es que no se hagan velatorios en domicilios privados. Eso es muy importante porque, ya decía el otro día, las principales preocupaciones que tiene la autoridad sanitaria con respecto al incremento de casos de contagios que está habiendo, se producen muchas de ellas en el ámbito privado. Por tanto, también recomendamos que se restrinjan todo lo posible las reuniones privadas, las reuniones familiares de miembros que no sean miembros de convivencia. También pedimos, por favor, y apelamos a la responsabilidad de que no se celebren fiestas, que, ya digo, la policía a partir de hoy va a tener el mandato de controlar mucho toda y cada una de las medidas estas que hemos anunciado y, especialmente, la celebración de fiestas, aunque sea en domicilio o en terrenos privados. Y, por otro lado, también, bueno, la siguiente preocupación, que ya hemos intervenido sobre ella dentro de nuestra competencia, es el tema de los bares, porque, como decía y recuerdo, son las principales preocupaciones que tiene la autoridad sanitaria con respecto al incremento del número de contagios. Reuniones privadas, fiestas y las contagios que se pueden producir, que se están produciendo en los bares y demás. Creo que es una medida que, aunque sea dura y contundente, porque yo creo que esta medida, en el momento que la población la conozca, pues va a generar ciertos aspectos, incluso críticas, por qué no decirlo, respecto a que puede ser contundente, sobre todo el tema relacionado con los bares y los restaurantes y los pubs, pero hay que tener en cuenta una cosa, que tenemos que actuar con responsabilidad, que estamos hablando de una situación muy complicada en la que ayer, concretamente, la cifra que he tenido es que estaban muriendo en España ya más de 200 personas diarias, y eso es un dato muy relevante, y que durante el fin de semana, en tres días, había aumentado a 30.000 contagios. Entonces, hay que tener mucho cuidado, por tanto, nosotros en ese sentido estamos apelando y trabajando con la responsabilidad. Sabemos que nos toca tomar decisiones duras, pero en este caso creo que es un paso que, en este caso, tiene, ya digo, una periodicidad de que las cosas vayan a mejor. Si prevenimos, antes de que intervenga la propia autoridad sanitaria, en este caso la Junta de Andalucía, que ya sabemos que en pueblos vecinos que han superado con creces esta cifra que nosotros ya hemos superado, pues ha intervenido incluso la Junta de Andalucía con horarios de cierre de bares, incluso con confinamientos locales. Por tanto, nosotros no queremos llegar a eso, queremos anticiparnos, porque creo que es mejor prevenir que después intervenir una vez que ya la cosa se complica y es incontrolable. Por tanto, entiendo que generen este tipo de medidas, que generen una cierta polémica, incluso una cierta crítica, pero lo digo desde el corazón, estamos actuando con responsabilidad, con el objetivo del bien común, siempre lo digo. Y esa palabra para mí es muy importante, con el objetivo de preservar la salud de las personas, que para mí es fundamental en este momento, ese valor y, sobre todo, intentar evitar las mayores posibles situaciones de riesgo. Eso es muy importante porque, como decía y he dicho en todos mis vídeos comunicados, al final este tipo de situaciones, en términos generales, la está pagando la población más débil. La población más débil son fundamentalmente las personas mayores. Y, por tanto, creo que tenemos que apelar de nuevo y vivir todos con un sentido de la responsabilidad muy amplio para intentar que los números de contagios, en este caso, en nuestro municipio, disminuyan. Y no hay otra forma de que disminuyan que tomando medidas de este tipo. Como saben, como pueden ver en los medios informativos, televisión, radio o prensa, hay muchos territorios ya que están llegando a los confinamientos. Y hay ya opiniones de expertos que están recomendando que se vuelva al estado de alarma con el objetivo de confinar a toda la población española. Yo creo que… Yo no voy a entrar en ese tema porque, creas lo que no nos compete, pero sí creo que desde la responsabilidad nos toca en este momento tomar decisiones duras, insisto, dentro de nuestras competencias y creo que desde la responsabilidad tenemos que tomarlas. Desde luego, pedimos disculpas a todas las incidencias que se puedan producir o cómo afecta y las consecuencias que puede producir este tipo de medidas, pero creo que es el momento de tomarlas y es el momento de, con serenidad, actuar con responsabilidad para intentar beneficiar con esto, con esta medida. Primero, parar el número de contagios y, segundo, que con esta medida podamos vivir en un cierto ambiente de calma, que es lo que yo creo que nos merecemos todos. Por lo tanto, ya digo, estas medidas entran en vigor hoy y estarán vigentes hasta el día 4 de noviembre, que esperemos que la situación haya mejorado con estas medidas, a las que, independiente de las medidas que pueda tomar el ayuntamiento, tiene que contribuir la población, la población con su responsabilidad y actuando con cautela y haciendo una vida lo más normalizada posible, pero siempre desde la responsabilidad y pensando que el mayor elemento de protección que tenemos ahora mismo y que no se nos debe olvidar es la sanidad, la salud, es decir, que nos sigamos lavando las manos, como nos decían al principio, que eso no se debe olvidar, y el tema de la mascarilla. Aunque acordamos a un bar, la mascarilla la tenemos que tener puesta y cuando tenemos que beber nos la bajamos y subimos y cuando tenemos que comer nos la bajamos y la subimos, pero es ahora mismo el elemento de protección que todas las autoridades sanitarias dicen que hay que tener para evitar contagios. Por tanto, ya digo, todos y todas nosotros somos los que tenemos que actuar con responsabilidad para que estas medidas que nosotros estamos adoptando ahora no se vean agravadas con medidas de intervención que tenga que tomar en este caso la autoridad sanitaria, la Junta de Andalucía o el propio Estado. Por tanto, apelo de nuevo a la responsabilidad porque lo que hagamos bien, siempre digo lo mismo, nos va a beneficiar a todos. Y ya por último, sí me gustaría terminar este videocomunicado con el recordatorio de la situación añadida al COVID en nuestro municipio, que es con el tema del agua. Los servicios de fontanería del alentamiento, los fontaneros del alentamiento siguen, a pesar de cómo está hoy el clima, siguen en el campo, intentando detectar ese atasco que hay en la tubería. La situación no tiene visos de que podamos saber si la solución va a ser a corto plazo, pero, como siempre hemos dicho, desde la responsabilidad también no podíamos dejar, como siempre hemos hecho desde que entramos a este Gobierno, no podíamos dejar esto sujeto a que arregláramos la avería. Si la población no tiene agua, desde luego nosotros tenemos que proporcionarle a los vecinos agua. Y lo estamos haciendo desde ayer por la mañana con camiones cisternas. La zona más afectada, en este caso, fundamentalmente, que es la zona alta y la zona media, pues ya se está abasteciendo con camiones cisternas. Y yo creo que durante esta semana esperamos que ya todo el mundo tenga cubiertas esas necesidades, porque ayer estuvimos en la parte del Cerro de la Negra, la parte de la Barrera de las Infantes, la parte de Pimienta, calle La Perdiz, calle Ruiseñor, calle Alondra, todo eso se quedó cubierto y hoy continuamos con parte del Cerro de la Negra y iremos también a San Benito. Y ya empezaremos a bajar hacia calle Alta, calle Real, que también una parte sabemos que no tiene agua, y todo lo que es calle Silla, calle Guzmán, calle Santana, todas las zonas que son zonas altas, que cuando hay déficit de abastecimiento, pues se ven afectadas, toda esa zona la vamos a ir cubriendo en estos días. Por tanto, ya digo, pido paciencia y sobre todo agradezco esa paciencia que están teniendo, aguantando una situación tan difícil como es verse desabastecido de un servicio tan esencial y de un producto tan esencial como es el agua. Pero ya digo, desde el primer momento, cuando hemos hablado con la empresa suministradora de agua, le pedí que todo lo que tuviese lo pusiera a nuestra disposición y ellos, como siempre, hemos venido trabajando con ellos, pues tenemos cuatro camiones en el municipio con el objetivo, y además van a estar todo el día trabajando, con el objetivo de cada día dejar cubierta al mayor número de personas posible. Por tanto, ya digo, agradezco la paciencia de la población y siempre pido que a quien se le quede suministrado el agua, se le recupere el suministro del agua, haga un uso responsable de ella, porque ya vemos la importancia que tiene cuando no la tenemos. Así que, muchas gracias y buenas tardes. Desde luego, cualquier novedad que haya con respecto al agua, por un lado, o por la situación sanitaria, vamos a seguir, si hace falta y es necesario, pues dirigiéndonos a la población a través de los videocomunicados para tener rigurosamente informada a toda la población. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.